Bienvenidos gente hermosa de XGeek al análisis de Kaleidoscopio, la nueva propuesta de Netflix, la cual promete hacer una serie del tipo experimental, la cual puedes ver en el orden que tú desees y así tú sospecharás de los personajes de forma diferente al resto de las personas. ¿Pero a todo esto es una buena serie? Pues quédate a averiguarlo. Pero antes déjame recordarte que, según lo has visto, ¿qué estás esperando? Y de igual forma recuerda que tenemos el resumen en el canal principal. Esta serie viene con la premisa extra que es inspirada en una historia de la vida real, en la cual llegaron a robar 70 mil millones de dólares durante el huracán Sandy en medio de Manhattan. Y en la serie readaptan esta historia mostrándonos a Leo, quien planea robar una bóveda junto a su banda. Otro dato interesante es que el Kaleidoscopio es un instrumento óptico en la que en un tubo contienen cristales con colores en su interior, y si tú lo miras desde una posición, verás figuras geométricas de diferentes colores simétricamente posicionadas. Y si cambias tu posición de la vista, verás otra figura simétrica, haciendo referencia en que puedes ver la serie en el orden que quieras, pero esta tendrá un orden asimétrico y comprensible al final. Y bueno, en esta serie tenemos diferentes capítulos, los cuales no vienen con la particularidad de un número, sino que estos llevan colores por nombre. Comenzando con el negro, donde nos introducen lo que estamos a punto de ver y el resto de capítulos con colores que representan diferentes puntos de antes, durante y después del robo. De igual forma, si quieres recomendar a alguien ver esta serie o simplemente a uno la ves, puedes usar los siguientes órdenes que hemos creado para ti. Primeramente, la cual es la mejor manera de verse la serie, que sería amarillo, violeta, naranja, verde, azul, rosa y blanco. Pero si quieres romperte la cabeza, puedes ver la historia en reversa, que sería comenzar por el rosa, siguiendo del rojo, luego al azul, naranja, amarillo, verde, violeta y blanco. Y de igual forma puedes verte la historia de forma cronológica y sin mucho rollo, que sería iniciar por el violeta, después el verde, le sigue el amarillo, naranja, azul, blanco, rojo y rosa. Otro factor que lo convierte en cine automáticamente es su reparto, donde tenemos como protagonista a nada más y a nada menos que a Jean-Carlo Espósito, que verás en cada escena donde se sobreexalta la actuación del actor. Simplemente las vuelven icónicas por su nivel de dedicación que le pone este actor a cada proyecto en el que participa. Y en mi opinión final, ojo que esto viene con spoilers, es el hecho de que esta serie es genial, mezcla muchos elementos que a la gente le gusta. Es como ver una mezcla entre la casa de papel, el ejército de los ladrones y los ilusionistas. Por el simple hecho de que vemos detalles como un robo milimétricamente planeado, el cual empieza a amalir sal y finalmente nos damos cuenta de que nunca lo hizo por dinero, sino que Leo quería cobrar venganza porque Roger no ayudó a Lily, la esposa de Leo. Y en términos generales, es una serie con un manejo preciso en cuanto a fotografía, un buen reparto con grandes actores que logran marcar los momentos exactos y una narrativa creada con cada milímetro para hacer de este tipo experimental. Un dato extra si no te diste cuenta, quien mata al final de la historia a Leo es el hijo de Roger. Eso sería todo por este video. Si tú ya lo viste, cuéntanos en qué orden lo viste. ¿Y quién pensabas que engañó al equipo? Espero que este video te haya encantado. Y no olvides suscribirte para no perderte nada relacionado con el mundo geek. Y si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nuestros links estarán abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Barbz, de XGeek, y nos vemos en la siguiente.